El gobierno de Tamaulipas presenta denuncia de hechos en contra de Francisco García Cabeza de Vaca. Se interpuso en la Fiscalía Estatal luego de darse a conocer que el exgobernador habría falsificado un poder notarial para conseguir una carta de residencia en Reynosa. Inhabilitan a ocho exfuncionarios del Estado por no presentar declaración patrimonial. De acuerdo con la Contralora Gubernamental, Norma Angélica Pedraza, no se pudo comprobar la evolución de sus bienes cuando salieron de la pasada administración. De este mismo tema, 600 expedientes aún siguen en investigación. Confirman aumento salarial del 20% para trabajadores del Estado. El secretario de Administración, Jesús Lavín Berástegui, detalló que además se dotará de más prestaciones y apoyo de canasta básica, todo por un monto de 80 millones de pesos. El anuncio formal se hará este viernes en el Día del Burócrata Estatal. Tras paro laboral, elementos de guardia estatal tendrán aumento salarial de 3 mil pesos. El titular de Seguridad Pública, Sergio Hernando Chávez, refirió que dicho monto se aplicará gradualmente. Mil pesos de retroactivo del 1 de enero, otros mil el 1 de julio y mil más el 31 de diciembre. Esto para 6 mil 500 elementos. El presidente López Obrador asistirá al segundo informe del gobernador Américo Villarreal. Tras confirmar la asistencia, autoridades refirieron que la fecha del informe se fijó para la segunda quincena de febrero, con la intención de no interferir en las campañas electorales que arrancan el primero de marzo. Encuentran Jaguar en Rancho El Fenicio, en el municipio de Aldama. El ejemplar logró ser capturado por expertos de la Comisión de Parques y Biodiversidad y tras revisar su estado de salud, se le colocó un collar de rastreo para liberarlo, pues se trata de una especie en peligro de extinción. Les saludo Jonathan Lee, las noticias son 24 7.